El abogado Héctor Herrera, o sea, como candidato al Congreso en las elecciones del 2020, descartó su participación. Lo he repetido varias veces, pero siempre es bueno recalcar, porque muchos de los políticos dicen, ¿no? Bueno, el pueblo me lo pidió. No, yo entiendo, hay gente que de repente me estima, con o sin razón, no lo sé, no voy a ser candidato en estas elecciones del 2020, no. He recibido cinco invitaciones de cinco partidos políticos. ¿De qué partidos estamos hablando? No, quiero dejarlo en el tintero, pero son muchos que dicen que están en la corriente de la lucha del pueblo. Herrera señaló que incluso fue invitado por dos agrupaciones políticas que no son precisamente de izquierda, pero que las rechazó porque no se considera un transfuga. Me dicen, usted postula, pero ya sabemos que usted tiene una postura totalmente diferente a la de nosotros. Yo le digo, sí pues señor, yo estoy por el camino de al frente y ustedes por ese lado. No, miren lo que me dicen, ¿ah? Pero ¿cuál es el problema? Llega usted al Congreso, va a usted tener inmunidad. Y ahí usted cambia al otro lado, no hay problema. Pero no voy a candidatear. Con todo respeto le digo, no es que sea un ególatra o que yo me creo, no, no. Creo con humildad que no es el momento. Lo que estoy enfrascado es para la ayuda del Valle de Tambo. Además pidió que no se aproveche políticamente el tema del conflicto del Valle de Tambo para servir de trampolín al Parlamento. Yo lo dije ya en algunas detenciones que hubo. Vinieron a Carequipa y con micro, y ustedes son testigos, que con un señor que la prensa no lo quiere, de peluca larga, que no voy a decir su nombre, ¿no es cierto? Con un micro me insultaban. El señor a quien usted ha hecho referencia junto con él. Yo les dije, señores, ojalá que esto no sea para que estén creando un campo político para las elecciones. Dijeron que no, hoy día que sí, es el problema de ellos, ellos contestarán el por qué, ¿no es cierto? Lo único que yo les comento es cuanto a mi persona. Yo no voy a candidatear, estoy enfrascado en lo que es la defensa del Valle de Tambo, y yo creo que no se debe utilizar toda esta muerte y sangre del Valle de Tambo para crear candidaturas que yo nunca los he conocido ni en el 2015 ni en el 2011. Asimismo, refirió que su actual preocupación es la defensa de los acusados por causar desmanes en las protestas en el Valle de Tambo, cuya última audiencia fue postergada para el próximo año. El Poder Judicial, ustedes estaban presentes ahí, que dicen que como en febrero entran de vacaciones el Poder Judicial y que los jueces no pueden sacrificar sus vacaciones de su derecho. Entonces, como este juicio se va a prolongar varios meses, entonces nos han programado para el mes de marzo del próximo año, en donde ya nos están llevando a maratónicas sesiones y audiencias entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. El día jueves de la semana pasada son 17 pobladores que se ha iniciado un juicio allá en Tambo y 14 pobladores se ha iniciado hace 4 días atrás otro juicio acá. Y el día de hoy, 3 y 30 de la tarde en Poca Arpata, se inicia otro juicio en contra de otro poblador, Eladio Quispia Pasa, por las luchas del 2015 del Valle de Tambo. Es decir que se nos están acelerando todos estos procesos del 2015.